Buenos días, estoy sacándole las hojillas a estas plantas de tomillo que cogimos el otro día ¿Qué voy a hacer? Bueno, las hojas están hechas, las voy a encurtir, que dice la gente Hay que comer breve, que lo que te comas te lo comas con gusto Yo concretamente hace ya muchos años decidí no matar a nadie para comer También como vivía en una cueva, me dije, bueno, ¿qué me puedo yo traer a la cueva? Que sin frigorífico ni apoyo ninguno, me aguante días y días y días y días Y que además yo esté perfectamente alimentado De manera que por primera vez en mi vida me puse a estudiar De todos los frutos secos que hay, ¿cuál es el que dura y dura y no se enrafia? La almendra Esto fue hace 40 años Aquí están las almendras, aquí están los ajos, aquí está el aceite ¿Qué hago yo? Y saco Esto Si fuera sin piel sería ajo blanco Pero como no le quito la piel, se queda en un colorcillo como veis Porque la piel es lo que más antioxidantes tiene Empiezo la mañana Cojo el boticecito de polen Cojo Muchas vitaminas Y tiene oligolementos también Se puede decir que es un catalizador para la comida Luego Yo me levanto Y me tomo Unas tostaditas de estos Con aceite Y también Esta maravilla Que hace un hilo finísimo Finísimo Lo cual quiere decir que es Perfecta De una calidad extraordinaria Esto es la maravilla de la maravilla Mmmmm Yo desde niño estoy enganchado al dulce Me tomo una naranjita También Una malandrina Luego ya a mediodía El ajo beige Que lo tengo aquí Y me lo voy tomando muy despacito La comida hay que bebérsela Muy importante Y otra cosa importante Yo no conozco ningún animal que coma sentado Hago un poco del tonto Muevo las piernas Hago Flexiones Como si estuviera realmente subiendo y bajando de los árboles Mientras voy comiendo mi comida normal Y luego Cuando ya he comido Me siento Me va muy bien Porque después de 40 años de comer lo mismo Hace 5 años que me hicieron un análisis por cosas del trabajo Y estaba perfecto Estructuralmente tengo mis problemas por los golpes que me he dado Pero que me quito los bailados De manera que El mundo en el que vivimos ahora mismo Es mecánico Pero también es psíquico Por eso es bueno darle de comer bien al cuerpo Y darle de comer bien a la mente Entonces es importantísimo que todos los pensamientos que no te gustan El cerebro tiene capacidad para resolverlo en segundos Y si no lo puedes resolver es O que te falta el dato O no depende de ti Si te falta el dato Lo dejas preparado Para cuando tenga yo el dato Lo dejas en un cajón al fondo Y si no puedes Porque no depende de ti Te lo tragas Como si fuera una pastilla de los nervios Porque dale vuelta y dale vuelta No te lleva a ningún sitio Es como si llevara un niño Con una tiza negra Que va rayando Todas, todas, todas las neuronas A medida que lo vas paseando por el cerebro Te va rayando todas las neuronas de negro Después Esas mismas neuronas las tienes que usar Para pensar en cómo clavar una púa Cómo ir a la plaza Hay que ser breve en la comida Comer bien No comer nunca jamás Nada que venga en un bote Porque se lleva veneno Nunca jamás Y comer bonito por la cabeza también Eso también alarga la vida Mantenerte siempre juvenil En tus pensamientos Y en tu actitud Ser amoroso Esa actitud amorosa Es la felicidad Esa actitud amorosa Esa actitud amorosa Esa actitud amorosa Esa actitud amorosa Esa actitud amorosa